Bueno, pues nos encontramos con Marisa Barrena, la presidenta de la Asociación de Belenistas Santana de Tudela, que estás aquí para invitar a todos los tudelanos y riveros para que vengan a ver la exposición, que se va a inaugurar después de la segunda quincena de diciembre. Pero explícanos un poco qué es lo que vamos a poder ver. Bueno, pues vamos a tener este año un Belén abierto para los niños que hay figuras de alguna de movimiento, con la denunciación a los pastores, el nacimiento y los reyes bajando del monte. Que es este, este es el que estamos viendo en este momento. Este. Y luego pues ya tenemos dioramas diez pequeños, cuatro. Vamos a tener en total unos dieciséis dioramas, ¿no? Sí, eso. Y tenemos de la catedral, tú explícanos un poco. Es ese de la catedral, pero de la cantona, ¿no? La catedral de Pamplona. Aquí, por ejemplo, Marisa. La catedral de Pamplona. Marisa, por ejemplo, aquí. Este es un velecito pequeñito en pueblecito con sus montes, pero en miniatura. Y aquí pues por mucha gente cuando viene a ver la exposición pues ve todo terminado. Sí. Pero también es bueno ver cómo está todavía sin concluir. Sin colocar las cienuras y algunos están sin terminar. Y aquí, por ejemplo. Este es una calle toda muy bien trabajada de piedra y me ha caído un pueblo con el nacimiento y adorándole con los bueyes al fondo y un monte de escayola. Aquí seguimos viendo otro diorama. Este es un desierto. Y aquí estamos haciendo un recorrido por la sede de la asociación. Aquí tenemos otro diorama. Marisa. La familia reunida en el salón de la casa con el veneno al fondo. Aquí tenemos otro. Que está todavía sin terminar. Que está trabajando y aún le están pintándolo. Ese ya está terminado. Con el nacimiento, con la Virgen, con el niño cambiándole el pañata. Y aquí tenemos otras imágenes. Este es un recorcho y un burgo con el nacimiento y los reyes al fondo. Este año tendrá la noche y el día. Y este también es una cueva muy original de Porespao. Esta es la huida egipta. No, perdón. Buscando posada. Eso es. Perfecto. Con la calle al fondo. Muy bien, Marisa. Pues entonces que vengan, que no lo duden, que disfruten. Que eso lo va a pasar muy bien. Bueno, esperamos que la gente suba a Tudela y que suba al barrio, a la calle Escos Catalán, número 7, bajo. Que aquí estaremos a partir de mitad de diciembre para que la gente disfrute de todo esto. Gracias.